Hablando claro, comienza con la voz de Cristian Bianciotto. Hambre cero, falla cero. La transferencia de conocimiento de los docentes en aula. El hambre cero no debe tolerar ninguna falla porque si no, no se cumple con el objetivo y se convertirá en una falacia, en una propaganda. El hambre cero debe ser real y esto debe tener el férreo control de la ciudadanía, docentes, padres, directivos, medios de comunicación y también los controlores que son los municipios, sus concejales municipales y concejales departamentales. Y en el departamento Cahuasú también se deben hacer controles férreos. La semana pasada se evidenció ya una posible falencia en el control tanto de la empresa como de la institución. Se estaban vendiendo en la vereda del mercado municipal número uno insumos para la merienda escolar. Y ahora el almuerzo escolar más que nunca hay que controlar porque por lo menos una de las empresas adjudicadas, Campo Verde de Rodolfo Méndez, tiene varios antecedentes de irregularidades, de entrega incompleta de insumos y de falta de calidad de los productos. La gobernación del Cahuasú debe tener bajo la lupa a todas las empresas que están realizando el servicio de provisión tanto de merienda como de almuerzo escolar y más a los que tienen antecedentes de mala gestión. El hambre cero no debe tolerar fallas, hambre cero, falla cero, para que esto se pueda cumplir el objetivo de que los chicos y las chicas en las escuelas tengan buena alimentación y esto pueda redundar en una mejor calidad educativa. Bienvenidos a Hablando Claro.